Señor presidente de las juntas generales, miembros de la mesa, diputados, diputadas, portavoces, invitados, invitadas a este acto, bienvenidos a este acto de toma de posesión de la nueva diputada de Servicios Sociales de la Diputación Falal de Álava, María Nola Barrieta. Quiero comenzar este acto haciendo un reconocimiento a la diputada que cesó ayer en sus funciones para tomar posesión del cargo de consejera de Servicios Sociales del Gobierno vasco. Durante este año y medio, Beatriz Artola Zaval ha puesto en marcha los pilares de lo que tienen que ser una reforma profunda de los servicios sociales en su territorio para que vuelvan a ser, como fueron durante mucho tiempo, líderes. Ha hecho una mejora importante de esos servicios sociales y, sobre todo, ha puesto la primera piedra de lo que tiene que ser, insisto, la renovación de esos servicios sociales, con algunos hitos importantes. Solo quiero citar dos, como las nuevas camas de la Residencia San Prudencio, aquí en Vitoria Gasteiz, o incluso el traslado de las dependencias de Bienestar Social a unos nuevos locales, también en la calle San Prudencio de Vitoria Gasteiz. Por lo tanto, este reconocimiento a la labor de la diputada de Servicios Sociales para comenzar este acto. Pero, bueno, después de esa asunción de responsabilidades, comienza un momento nuevo, que sin duda será un momento de dar continuidad a esas políticas iniciadas durante este año y medio. Para dar comienzo a este acto, la secretaria de la excelentísima Diputación Foral de Álava procederá a la lectura del decreto de nombramiento de la nueva diputada foral. Gracias. ¡Gracias! 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 Diputatuna guzaren 2000 a 6.00 a 7.000 a 8.00 a 8.000 a 8.000 a 8.00 a 8.00 a 8.00 a 8.00 sordxi foru de kretuaren bidez, gizarte zerbitzuen zaieko titularra izendatu da. Oren servizio ematea, diputatunagusearen aurrean cargoaz jabetxearekin azten da Arabako furbaldundiaren antolaketari, funcionamendoari eta araubide juridikoari buruzko foroaraguaren amargarren artículo a jasotako formularen arabena. Por decreto foral del Diputado General número 338 de 29 de diembrie de 2016, se ha designado la titular del Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación Foral. La relación de servicio de la misma se inicia con la toma de posesión del cargo ante el Diputado General, con arreglo a la fórmula recogida en el artículo 10 de la norma foral 5292 de 18 de diciembre de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava. Mariano Lavarriete Ibarrando, guisarte servizuensea yaren burua. Oraen cargoa artseko equitaldiari ekingo diogu. Itzen atendu, arabako foruak, oitura eta usadio honak gordeko ditu dala. Autogovernu eta azkatasunaren zeinale baitira justizia handitzeko. Arreglo? Pratib semi cómatik солi eta luftunin por00m. Gracias. En primer lugar, la generación de empleo y la recuperación económica. En segundo lugar, la recuperación de la calidad y liderazgo en los servicios públicos y en los servicios sociales. Y, en tercer lugar, el equilibrio territorial. En resumen, una única prioridad, la de mejorar la calidad de la vida de todos los alaveses y alavesas. Una única prioridad, las personas. Y dentro de esta prioridad, el Departamento de Servicios Sociales ocupa un papel fundamental. No solo porque en esa área o a esa área se dedican gran parte de los recursos forales, cerca de un 50%, sino porque es el Departamento que está en un contacto más directo con las personas. El Departamento que se encarga de aquellas personas que están en una situación más difícil, más complicada. Por eso, este Departamento tiene una importancia especial para este Gobierno. Yo estoy absolutamente convencido de que, bajo la gestión de María Nola Barrieta, durante lo que queda de legislatura, seremos capaces de dar un nuevo impulso a las políticas sociales en nuestro territorio. Sorio Nac, María. 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 Sorio Nac, María.